Sigue el paro, sigue la medida, se van sumando más colegas, la verdad que estamos reclamando un salario justo. Hoy los trabajadores de todos los niveles están acá acompañando, diciendo presente y más que nada al cuerpo de delegados que está en Salta Capital, que ayer todo el día ha marchado, ha cortado la ruta en el sol, con los pies hinchados y no podíamos quedarnos nosotros en silencio en nuestras casas, en la plaza, quietos. Por eso salimos hoy, convocamos ayer desde la carpa con las colegas que estábamos, porque todo el fin de semana estuvimos en las carpas, descuidamos a nuestros niños, a nuestros hijos, pero la idea es acá que haya de una vez por todas un reconocimiento para nosotros. No es justo que el gobierno invierta en otras cosas cuando la educación, la salud y la seguridad son la base de toda la sociedad. Y acá la leyenda que dice, soy la persona más peligrosa para el gobierno, porque mi tarea es educar y que nadie los pisotee. Este es un ejemplo, este es un ejemplo de luchar por nuestros derechos. A mis niños de Tranquita les digo, su señor acá está, no le está dando clase, pero está en las calles. Desde temprano en la plaza, exigiendo un salario digno. ¿Las últimas novedades, sus compañeros de Salta? Estamos esperando que el gobierno llame. La verdad es que esperábamos el fin de semana que nos convoquen, pero hasta ahora no hay novedades. Lo que quería el gobierno era hoy ver si los chicos volvían a las aulas. Y no, estamos firmes a nuestra postura y no vamos a volver hasta que no se nos solucione nuestra situación. ¿No están acompañando los profesores de las escuelas secundarias también? Hay colegas del secundario, están los colegas de religión a quienes se le hicieron a un lado. Yo les decía a algunos colegas porque hay una realidad en los colegas de religión. No es lo mismo una reubicación que una titularización. La titularización nos da más beneficios. Hay una colega que se quedó sin vista y fue descartada. No puede ser que el gobierno sea tan frío en ese sentido. ¿Me entendés? Entonces acá es exigirle una titularización que ya hace rato se le prometió. Le pidieron una capacitación y hasta el día de hoy no lo han titularizado. Y ahora le vuelven a dar el mismo discurso. Entonces yo creo que es el momento que el gobierno tome las riendas de este problema y se haga cargo, se haga responsable y nos dé una solución. Porque yo no quiero estar todos los días en la plaza. Quiero estar en las aulas enseñando a mis niños. ¡Gracias!